y que más pues parceros y parceras yo soy guan diego desde colombia y espero que estén muy bien en el día de hoy bueno chicos hoy vamos a tener un pp con un hacker que en verdad me molestó demasiado este tipo así que le pedí pp así en corto se alija amarnos pp de una de una o sea a matarnos a una sola sala le dije a una sola sala así que chico espero que disfrute el vídeo déjenme un like y una suscripción y dígame qué te pareció los pp si estoy a buen nivel o me falta más así que pues chicos los bajar con el vídeo la van a narrar por encima y pues nos vemos hasta la próxima gente lo vamos ya saben los amo a todos apoyen bastante este videíto muchísimas gracias bye bye bueno chicos ustedes dirán bueno juan diego este pp que bueno chicos lo que pasa es que yo me encontré a un hacker en emparejado emparejamiento automático y lo que pasó es que pues me dio muchísima rabia porque estaba jugando con unos amigos así que la rabia que me dio le le pedí pp chicos lo reté a pp o sea le dije pp en sala con groserías y todo le pedí pp así que pues acá de los traigo el pp es una sola sala porque él le iba solamente lo quería humillar y ese pelado luego de ahí no no me aceptó las otras salas ni nada o sea de eso entonces pues le voy a decir qué pasó en esta salita lo va a comentar mira acá como como ve que no me pegó le dije que la primera de ser siempre mire chicos lo que hago yo toma 495 y al runo vamos papi al rus al rus ya saben que que juan diego ya no es nada esperar solo rush pero con este hacker si me tocaba puro puro esperar porque si no me iba a matar mira acá ya ganamos la primer salita chicos y me le río o sea tóxico tóxico ganando la primer salita ya que pues obviamente me dio muchísima rabia acá le quería pues primero ahorrar un poco de plata pero a lo último me terminé gastando todo y pues chicos es todo lo malo de los hackers que dañan el juego y es una cuenta nueva chicos en serio es una cuenta nueva de ese man así que pues yo me puse la veteranía completa para que vea que que pues que aquí manda siempre los los que los que son viejos jugando mira acá me mata de un solo de un solo tiro bueno no hacía emotes pero bueno no pasa nada chicos acá ya sabía que le tenía que jugar con puras paredes de hielo porque si no me iba a dar muy duro el man ese me iba a dar muy duro el man ese así que pues tenía que tener mucho cuidado con ese man ya que pues obviamente traía hack y un en una en una ronda se mete la transportó sea le gané la primera sala y no me quiso jugar ninguna sala más chicos lo humillé totalmente en serio lo llevaba bien bien remontado le remonté creo que le remonté en esta sala así que pues vamos a ver qué pasa acá así llama correr acá me quería ir con esa escopeta mire le pegó unos cuantos cabeceros muy buenas paredes y mire uy acá me fuera a reventar la cabeza mire puro amarillo ahí y vea chico de acá no quería poner paredes agachado ni nada porque no me quería confiar de él porque con un segundito que le da que le diera bueno acá ya está con un segundito que le diera un poquito de espacio para que me rente la cabeza me daba fuertísimo y mira acá un papi y ahí yo dije no me mame mato pero no chicos vea acá yo le han acabó fue lo que pasó a ya ya me acordé aquí le rocheo y aquí le terminamos ganando el pvp a corta no es nadie chico los hackers son una mierda a corta no son nadie chicos así que no no se pongan a pues a dejarle si quiero un pvp con un hacker no se pongan a dejarle en larga porque en larga si le van a ganar chicos a mí no me ganó como dos veces en larga pero pero algunas y me mataba muy o sea muy rápido así que pues chicos van dejando su la y todo para que pues el vídeo tenga bastante apoyo y la gente se dé cuenta de estos tipos de hacker no acá me tocaba esperarlo siempre porque ya que él se quería teletransportar aunque se teletransportó mire chicos acá se teletransporte y mire lo que me hace con su vaca 47 me reventó toda la cabeza chicos o sea no me dejó al tiempo de hacerle nada así que yo dije en él no le voy a jugar a escopeta chico le dije yo dije en mi mente no voy a jugar a escopetas porque no se le puede no se le puede arrimar tanto porque vi que con escopeta también daba cabeceros no así que pues había que tener mucho cuidado a pura larga a pura media distancia más que todo media distancia y su hielo media distancia y su hielo acá siempre lo esperaba bastante siempre lo esperaba bastante porque él se quedaba se quedaba parado como un bot como para para pues solamente apuntar y reventarle toda la cabeza acá me le fui al rus quería ir solamente entre media y corta distancia no poniéndole paredes para bloquearlo ve acá yo dije me mato y con su m10 o sea también con m10 revienta pero bueno acá ya me llevaba 3 a 2 ya habíamos pues ya me había ganado creo que en esta me paré muy duro sea lo reviento en un momentico creo que fue en esta sala que lo reviento un montonazo acá comenzamos a pepear ya o sea solamente me toca jugarle con paredes retrocediendo porque no quería jugarle a mucha media distancia esperaba el momento correcto para poder romperle la cabeza al hacker ese hacker molestoso que solamente entrar a las partidas a molestar así que para acá le doy una enseñanza de quien más dan cero chicos es bueno acá estaba y mire y yo dije me reventó pero no no como que no alcanzó por la pared y acá mire acá me empiezo a curar porque obviamente no quería tener un poquito de sangre pero él me quería venir al rush y vea como se quedaba disparando el man se quedaba disparando ahí como si nada o sea ahí para que yo me asomara pero no brother así no así que yo creo que él está viendo el vídeo porque yo le dije que lo fuera a mirar así que pues si lo está viendo esto es para ti que deja utilizar hack manco ya sabe lo otro así que chicos no utilicen esto la verdad no utilicen una de esta de esta aplicación y mira acá que día 3 de vida y le partí el cráneo de una forma impresionante yo pensé que iba ya a perder llegamos 3 a 3 tampoco pues iba a mostrar tres pues yo pensas mejor dicho yo sabía que me iba a ganar pero se me entró el demonio de tal mania y empecé a reventar pum pam pam papi y acá le daba rositas a mis amigos que los que estaban espectándome a ver para ver si era hacker y pues obviamente era hacker ese man aquí creo que esta ronda fue clave espera y verá porque mire lo que pasó cuando yo me quise asomar un poquito mire me reventó desde por allá con su acá otra vez de 40 acá 47 y se me viene al rush este man se me va se me viene al rush de una vez y pues yo no le como esos chicos mire mire o vea estos chicos le di muy fuerte mi hijo demasiado le di o o sea le parte ese cráneo literal muy bueno muy buena partida de cabeza le di al brother a ese man bueno brother no un hacker ahí todo 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 manco ese man porque no sabía no sabía ni qué hacer solamente quería disparar y dispare y dispare y dispare nada no más así de nada no no sea no disfruta el juego como tal no disfruta el juego creo que esta era la última ronda chicos y mire lo que empezaba a hacer ese man véalo velo por ahí ha trepado por ahí ha trepado disparándome todo el tiempo chicos voy a hacer un recorte acá porque él me disparó muchísimo sean de uno sea me disparó casi comunos casi hasta que cerra la zona así que pues van a ver van a ver esa parte mire ya donde yo ya iba llegando chicos y acá se va bajando le voy partiendo ese cráneo chicos o sea mira donde hasta donde se cerró la zona y el todavía haya montado disparando con su acá 47 y de ley de ley de la hasta que no asomara pero obviamente yo lo recorte pues porque obviamente para que un manco hay un manco que un manco hay disparando de la nada así que pues este vídeo en verdad me gustó demasiado chicos apóyenlo ya que pues le dimos su merecido a este a este manco que utiliza hacks y no les digo no utilicen hacks chicos que ustedes no van a aprovechar el juego de esta manera no lo aprovechan o sea es tras de que se molestan las personas con ustedes si digamos no si alguien es hacker no no estoy diciendo que ustedes lo sean chicos yo sé que ustedes no así que mire me dice que hay medio un cabecero y pues o sea si ustedes saben que los hackers son bien detestados y ustedes siguen con eso chicos va a llegar un día que en verdad una persona ustedes van a sentir mal por pues por utilizar eso no y vea vea esto vea esto chicos o amigo te reventé el cráneo para que respete así que chicos muchísimas gracias por el ver el vídeo y pues aquí les dejo una enseñanza que no coman de hacker ni nada de eso de que que utilizan entonces me da miedo tomarme no chicos intenten romperle todo así que nos vamos hasta la próxima gente bye bye si no estuviera el otro mister curame un b1 ya acá estamos si no se puede curar vamos bueno a mí están todos salió otro vale yo no me mato yo no me mato no me mato no me mato no me mato no me mato